Quieto, quieto, ¿cómo se llama usted? ¡Alto, alto! ¿Cómo? ¡Alno a ser viejo, al viejo, el ser detenido! ¡Venga, tío, gau! ¡Venga, ven, ven! ¡Gaula militar! ¡Gaula ejército! ¡Tanquilo! ¡Minima, rescátalo! ¡Minima, rescátalo, lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Somos del ejército! Rescatado agricultor que permanecía semienterrado en zona rural del Tambo Cauca por parte de los secuestradores que desde hacía un mes lo tenían en su poder. Asesinado locutor de la salvagina estéreo en Suárez, Cauca Valentín Tesada Rúa tenía 13 años de estar laborando en esa estación radial Vía libre para obras por valorización en Popayán, dice Tribunal Administrativo del Cauca Un juez había dictado medida cautelar al proyecto desde hacía cuatro meses Alcalde dice que se actuó ajustado a la ley Y hoy, pues gracias a la justicia colombiana y gracias a Dios Pues se han esclarecido que esta administración actuó en derecho, de forma legal Y que el Consejo actuó dentro del marco de sus posibilidades Evento para motivar la actividad empresarial se desarrolló en el municipio de Piendamó, Cauca Payaneses opinan sobre Nueva Glorieta al norte de la ciudad Secretario de Educación Dioselimo Riascos, dice que con jurado impase Para dar viabilidad a los pagos de docentes que habían decidido protestar esta mañana Por el retraso en un día del pago de sus mesadas Porque la administración y la Secretaría de Educación y la Secretaría de Hacienda Les hemos estado cumpliendo perfectamente, inclusive antes de los tiempos O sea que un día que nos demoremos unas horas por algunas razones que salen de nuestras Ajenas a nuestra voluntad, pues no debería ser razón para suspender actividades académicas ¡Gracias!